¿Qué tal seguidores de Noticias? Los encontramos transmitiendo desde la avenida Colón y Andrés de Urdaneta en el municipio de Guadalajara. Aquí un hombre murió atropellado por el tren ligero de la línea 1. Sucede que esta persona al parecer brincó la malla ciclónica y en ese momento iba pasando un convoy. Veamos lo que nos explica el comandante de bomberos, Miguel Ángel Santana. Es una persona, un masculino de alrededor de 40 a 45 años. Este al parecer es arrollado por los mismos vagones y posiblemente él mismo haya provocado el accidente debido a que se encuentra aquí una malla metálica de aproximadamente 1,80 metros, 2 metros de altura. Hay un puente peatonal y definitivamente no es un área para cruzar. La persona se encuentra oxisa, no se encuentra atrapada, únicamente algo mutilado en cuanto al cuerpo. Como podemos observar, el lugar se encuentra resguardado por parte de la policía estatal, así como también de los bomberos. Se espera que el cuerpo de este hombre sea sacado del interior de este vagón para ser entregado al personal de servicio médico forense. Reportó para Noticel, Antonio Nery.